Pregunta oral en pleno sobre situación de los pactos en los grandes temas de nuestra región, propuestos por el presidente de la comunidad a los partidos de la oposición parlamentaria, formulada por don Miguel Cascales Tarazona del Grupo Parlamentario Popular. El autor de la pregunta tiene su turno de palabra. Gracias, señora presidenta, señoras y señor consejero, buenas tardes. Señorías, el pasado verano, concretamente los días 13 y 14 de julio, con motivo del debate del Estado en la región, el presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, en el que era entonces su primer debate como presidente regional, planteó a los grupos de la oposición una serie de pactos políticos sobre asuntos que, a juicios de la sociedad murciana y, por supuesto, del Gobierno del Partido Popular, son fundamentales para que la región de Murcia se proyecte definitivamente hacia un futuro de crecimiento social y económico con las suficientes garantías de éxito. Según manifestaba el presidente, esos asuntos eran cinco, les recuerdo, educación, sanidad, infraestructuras, violencia de género y agua. A día de hoy, poco o nada conocemos de esta propuesta. No gustaría saber que se nos informara sobre quiénes son los representantes nombrados por los partidos políticos para abordar estos temas, cuántas reuniones se han celebrado y de qué temas se han tratado, de qué temas han sido esas reuniones. Y, por último, pues, como es normal, cuál es el calendario previsto para desarrollar estas reuniones. En definitiva, cuál es la hoja de ruta marcada para las mismas. Señorías, como decía el presidente, mañana ya es tarde. También creo que sería, creemos que sería interesante que se nos explicara, lo que se sepa, lo que se pueda, de cuál es la posición del Partido Socialista Obrero Español en este asunto. Obviamente, esta pregunta debería hacérsela a mi compañero diputado, el señor González Tobar, que, una vez más, después de manifestar su total apoyo a esta iniciativa, y me imagino que entre viaje y viaje a la calle Ferraz de Madrid, ha decidido bloquear este tema y, de nuevo, cambiar de opinión. En fin, sí, señor González Tobar, es así y usted lo sabe. En fin, usted, como Gobierno, o ustedes, o usted, imagino, señora consejera, como Gobierno, no, pues algo nos podrá decir de este cambio irresponsable de opinión del Partido Socialista, este cambio de actitud, esta actitud de boicotear, si es verdad, que a lo mejor no lo es, señor González Tobar, si es verdad esta actitud de boicotear estos pactos. No olvidemos una cosa muy importante, tan demandados por la sociedad murciana y que fueron ofrecidos por el presidente de nuestra comunidad. Señores del PSOE, señor González Tobar, sobran las excusas y faltan horas. Así pues, y por lo tanto, pregunto al Consejo de Gobierno, me imagino que la señora consejera de Presidencia, sobre en qué situación se encuentran los pactos en los grandes temas de nuestra región, propuestos por el presidente de la comunidad a los partidos de la oposición política. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Cascales. Por el Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia, señora Pagán, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Cascales, como usted bien apuntaba, en el discurso del debate de Estado de la Región, el presidente del Gobierno, Pedro Antonio Sánchez, propuso a los grupos parlamentarios una serie de grandes pactos sobre asuntos de especial importancia. Propuso pactos sobre agua, educación, sanidad, infraestructuras y violencia de género. Esas propuestas se tradujeron en otras tantas resoluciones que fueron aprobadas por el Pleno de esta Cámara, algunas de ellas por unanimidad y el resto por mayoría. Unos días después, el presidente quiso expresar personalmente a cada uno de los portavoces lo que ya había manifestado en este hemiciclo, su voluntad de trabajar para alcanzar estos acuerdos. Llegó el mes de septiembre y esta consejera se dirigió a los partidos con representación en esta Asamblea para que designaran a sus representantes en cada una de las mesas de trabajo. Y a partir de ahí se confeccionó un calendario de reuniones que se abrió el 14 de octubre, con la que materia de agua tuvo lugar con el Grupo Ciudadanos. En conclusión, señor Cascales, decirle que se está trabajando de forma activa en alcanzar esos pactos que el presidente ofreció y que la ciudadanía demanda. Gracias. Gracias, señora consejera. Sí, muy brevemente. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora consejera. Me hubiera gustado que nos pudiera… Yo sé que es difícil, es complicado. Tenía que haberse lo preguntado al señor González Tobás, pero que nos hubiera podido explicar un poco cuál es ese vaivén, insisto, una vez más, del Partido Socialista y dónde están. Si están aquí, si están allí, si están en Madrid, si están en Murcia, si no están en ningún sitio, pero como ni ellos mismos lo saben, pues entiendo que tampoco podemos ahondar mucho en esa idea. Así que, enhorabuena. Y a seguir trabajando por la región de Murcia, con el Gobierno del Partido Popular, y a pesar, pues, de esa indisposición, insisto, una vez más, del Partido Socialista para abordar los grandes temas de futuro, los grandes temas que de verdad preocupan a los murcianos. Gracias, consejera. Gracias, señor Cascales. Para dúplica, tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Creemos que, después de un año largo de andadura en esta legislatura, que ha reportado un escenario político novedoso e inédito en la historia de nuestra autonomía, es el momento de avanzar, de negociar, de ceder, de llegar a consensos realizables y realistas, y, en todo caso, de anteponer los intereses generales a cualquier otra consideración. Tenemos la determinación de sumar de que todas las fuerzas políticas presentes en esta Asamblea puedan sentirse cómodas en el marco de esta negociación y de los compromisos que en ella se alcancen, porque es la mejor manera, señorías, de seguir haciendo región. Tenemos que ser útiles, productivos, tomar decisiones y solucionar los problemas que afectan a la región, porque es lo que nos piden quienes han depositado su confianza en nosotros. Y la mejor manera de hacerlo es remando en la misma dirección, aunque cada cual, por supuesto, lo haga conforme a su estilo y a su pensamiento. Yo aprovecho esta pregunta oral, señor Cascales, para pedirle generosidad y voluntad de llegar a acuerdos, porque toda negociación requiere de un tirayafloja, de un margen para ceder y de una capacidad para tender puentes. En ese camino y con esa actitud seremos capaces de alcanzar puntos de encuentro. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.